Muchas gracias por continuar con nosotros. Todavía tenemos mucha información. Mira, tenemos un invitado en el estudio de esta noche. Vamos a tener una charla por de más interesante porque vamos a hablar de un tema que ha estado, bueno, en los principales medios de comunicación, en las redes sociales. Esto que sucedió de una persona a la que le fue robada su identidad para poner una empresa. Y bueno, luego esta persona es llamada por la autoridad de Hacienda para que pague una cantidad de impuestos muy grande. Eso es como se dan cuenta. Y para hablarnos de este tema, esta noche contamos con la presencia en el estudio del maestro Sergio Luis Cázares Santiago. Él es el delegado de la PRODECOM aquí en Nayarit. Bienvenido. ¿Cómo está, maestro? Buenas noches. Marina, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Yo le preguntaba dónde están ubicados aquí en Tepic. Me sé que están por Avenida... Avenida Allende, número 2 Poniente, esquina con Avenida México, arriba de una institución financiera. Allende y México. Y bueno, también, esta Procuraduría de Defensa del Contribuyente, ¿cuáles son los casos que más atienden los contribuyentes? ¿A qué va un contribuyente ahí, generalmente? Muy bien. Pues muchas gracias. Sí, comentarles que esta delegación de Nayarit se aperturó a fines del 2014, ya tenemos un año. ¿Y qué es la PRODECOM? Es la Procuraduría de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Qué hacemos? ¿Qué servicios damos? Nosotros defendemos a cualquier persona, a cualquier contribuyente que tenga alguna problemática con las autoridades fiscales. ¿Cuáles son las autoridades fiscales? La más grande es el SAT, que casi todos los conocemos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, en el caso de Nayarit, gobierno del Estado en la parte de impuestos federales, con el convenio de coordinación y con agua, que son los menos casos. ¿A qué acude un contribuyente cuando, por ejemplo, ha estado presentando en tiempo, informa el detalle de sus ejercicios, el pago al corriente de impuestos, y no se le regresan, por ejemplo, impuestos, bueno, todo lo que le lleve su contador? ¿Va con ustedes? Así es. ¿Alguna problemática de algún requerimiento y que ellos tengan la declaración presentada? Muchos de los casos que se nos han dado últimamente es las devoluciones de los impuestos. ¿Devoluciones? Ese es un servicio que da PRODECOM. Podemos interponer una queja en donde la autoridad en tres días nos tiene que contestar para decirnos por qué a Karina no le ha hecho su devolución. Y ahí nos da en forma escrita el por qué no ha entregado esa devolución. Y es ahí en donde PRODECOM les puede ayudar a estos contribuyentes para que obtengan esa devolución. Si hay alguna diferencia, alguna discrepancia, se le ayuda a presentar el trámite correspondiente y ahí ya volvemos a interponer la devolución y precisamente ya damos el seguimiento para que les devuelvan los impuestos. Delegado Sergio Luis Cáceres, este asunto de esta persona a la que le robaron su identidad y le fincaron un adeudo de mil ochocientos millones de pesos. ¿Cómo se le robó la identidad a una persona? ¿Cómo desde en otro lugar te abren una empresa como si tú estuvieras manejando, haciendo transacciones millonarias? Y bueno, no se da cuenta la persona. Así es, pues quiero comentar el caso. Fue en 2009 una joven nayarita en la cual le roban la identidad. Esto es roban el IFE y lo que hacen es ponen otra fotografía y otra firma. Y con eso, estos delincuentes inician el trámite yendo al SAT a registrar a esa joven nayarita y van al banco a aperturar una cuenta bancaria. Es con esto que en ese ejercicio del 2009 no estaba digitalizado todo, no estaba la firma electrónica que ahora conocemos y que eso consideramos que es muy importante para que no pueda haber estos robos de identidad. Y con ello empiezan a emitir facturas, empiezan a tener depósitos y empiezan a tener esas actividades en la cual efectivamente el SAT se da cuenta por medio de la Comisión Nacional Bancaria de todos los movimientos y depósitos que están haciendo. Y es con ello que inician un trámite de una auditoría. ¿Qué conocemos como auditoría? Pues es la revisión que nos hace el SAT a cualquier persona que tenga depósitos y movimientos. Y es ahí en donde se da cuenta y le hace un primer requerimiento a esta joven nayarita que efectivamente dieron un domicilio falso con un comprobante y por eso no la encuentran y hacen su primera notificación por estrados y como no la localizan, hacen una segunda y ya empiezan con toda su auditoría. Hay depósitos bancarios más de 800 millones de pesos en la cuenta bancaria y el SAT derivado de que no hubo información y cierra su auditoría determinando un crédito de más de 1.800 millones de pesos. En este caso, sí, bueno, pues era una empresa que se dedicaba a la venta de bebidas, ¿verdad? En este caso, ¿cómo se procede, cómo se protege a una persona a la que le fue robada su identidad que tiene ahora, que está enfrentando ahora este asunto con las autoridades del SAT? ¿Qué va a pasar con alguien a quien le robó la identidad? Pues bueno, afortunadamente ya está PRODECOM aquí en el estado de Nayarit y a nivel nacional estamos en el quinto año y es precisamente para esto que se crea la PRODECOM. Para si se tiene alguna vulneración de los derechos del contribuyente y de los pagadores de impuestos, pues efectivamente tenemos un servicio. Comentar que nuestros servicios son completamente gratuitos. El servicio que se da es profesional y es en el tema fiscal, como ya lo he venido comentando. Y pues efectivamente se acerca con nosotros, empezamos el trámite, empezamos a hacer todas las gestiones, todas las acciones. Antes el IFE ya tenemos un documento donde nos dice que efectivamente esa IFE que se tiene para hacer todos estos actos es completamente falsa. Esta persona demuestra que yo no fui, yo no estuve ahí, yo no me di de alta, yo no abrí esa cuenta, yo no firmé. Se demuestra y que entra un proceso de cuánto tiempo. Un proceso en el cual ahorita estamos en comunicación con el servicio de administración tributaria, efectivamente para poderle comprobar a la autoridad que ella no tuvo en ningún momento conocimiento de estas cuentas, de estos movimientos y efectivamente otro trámite que hicimos por medio de Conducef es pedirle a la institución financiera. Nos dieron la misma identificación, se está llevando un trámite también para ver quiénes se hicieron esto, pero también nos da un documento en donde dice que ella no fue la que aperturó la cuenta y que esa cuenta fue cancelada en 2010 por la propia Comisión Nacional Bancaria por haber detectado que no era una persona fidedigna la que aperturó esto. Gracias, gracias por platicarnos de este caso que se tiene registrado como el más alto en los movimientos financieros que se han, que se adeudan, bueno, que se le habían tratado de, que le informaron a esta contribuyente que pues debía, ¿verdad? Que tiene secretos, sí. Muchas gracias. Oiga, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cómo se protege una persona, un contribuyente para que no le sea, una persona para que no le sea robada una identidad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué hay que estar checando? ¿Qué datos hay que estar al pendiente para saber que no están utilizando tu nombre por ahí en alguna empresa que hayan creado y que no estés dando cuenta que estén utilizando tu nombre? Bueno, pues ahora efectivamente con esas pláticas el SAT ya ha implementado la tecnología y ahora para registrarte, para constituir una empresa o emitir facturas ya todo está digitalizado, está la firma electrónica, ya no puede haber robo de identidad en ese sentido porque ya nos toman el iris de nuestros ojos y las huellas de nuestros dedos. Entonces, esa parte creo que es muy importante. La parte de la credencial del elector, pues creo que también tendría que irse actualizando para poder tratar de evitar. ¿Qué es lo que ha hecho PRODECOM? Conjuntamente con el SAT, con CONDUCEF, la Comisión Nacional Bancaria y PRODECOM están trabajando para poder firmar un convenio en donde se pueda dar esos servicios de esas instituciones públicas para poder cubrir y proteger a los contribuyentes. Muchísimas gracias por la información que nos ha brindado esta noche. La esperamos aquí cuando tengamos algún otro tema que tratar, también cuando usted quiera compartir alguna información. Aquí tiene un espacio y bueno, pues de nuevo, gracias. 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 Gracias.